Y yo le dije que si Con mucho amor y respeto Y que invitaran también al gran Francisco Pacheco Porque él y yo Le damos las manos Y cantamos juntos con la vida y con los hermanos Que dimos adiós Que le nos presente Y que no se olvide de ocupar y de su gente Muchas gracias Tengacheo por tu linda invitación Con gusto yo te acompaño a cantarle a mi región Y si puedo juro hacerlo con el corazón abierto Para que así todos miren lo que yo llevo por dentro Porque él y yo Le damos las manos Y cantamos juntos con la vida y con los hermanos Que dimos adiós Que le nos presente Y que no se olvide de ocupar y de su gente Estoy contento amigo mío Porque al fin vamos a hacer Un canto para la tierra Que un día nos viera nacer A mi me tocó el planión El corazón de Ocumare Y a ti el gran pueblo de Cata Rodeado de ríos y mares Porque él y yo Sogamos las manos Y cantamos juntos con la vida y con los hermanos Que dimos adiós Que le nos presente Y que no se olvide de ocupar y de su gente A Víctor Esparragosa Doy gracias de corazón Por unirnos con su prosa en esta bella canción Y ya para despedirme Te deseo lo mejor Porque además de un amigo Eres parte del folclor Porque él y yo Le damos las manos Y cantamos juntos con la vida y con los hermanos Que dimos adiós Que le nos presente Y que no se olvide de ocupar y de su gente Estoy contento amigo mío Porque al fin vamos a hacer Un canto para la tierra Que un día nos viera nacer Y a ti te tocó el playón Corazón de Ocumare Y a mi el gran pueblo de Cata Rodeado de ríos y mares San Francisco y la Begoña Sentirán otra vez Para cantarle Ocumare Con alegría y con fe Gracias Cheo por la invitación Gracias a ti hermano mío por aceptarme Oye que expresamos esa música de la costa Seguro que sí que se repita Ja, 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 ja Y a mi el gran wy posting Gracias a ti hermano mío porieste ất